Hoy vamos a usar una técnica biológica para cultivar tres tipos de microorganismos acuáticos que nos van a ayudar a acelerar todo el enraizamiento de las ramas que pongamos en agua. Con esta técnica vamos a lograr que en el agua tengamos hormonas que van a ayudar a que todas las ramas que pongamos enraicen mucho más rápido. Por otro lado también va a aumentar el nivel de oxígeno y de nutrientes que van a salir desde la tierra que le vamos a poner abajo para que una vez empiecen a salir las raíces desde los callos que se van formando la planta ya tenga todos los nutrientes y esto va a hacer que el enraizamiento sea mucho más rápido. Para hacer todo este método vamos a usar envases que sean transparentes, podemos usar los frascos de vidrio, también funcionan los vasos de plástico para que así la luz pueda pasar y esto va a ayudar para que se pueda hacer la fotosíntesis adentro que es la que nos va a liberar todo el oxígeno para que las raíces puedan crecer mejor. El tamaño va a depender del largo de las ramas que usemos para enraizar. Por ejemplo, para el caso de los jazmines, el romero, las plantas de lavanda, vamos a tratar de hacer los esquejes de aproximadamente unos 15 centímetros y con estos vasos pequeños vamos a andar más que bien. Pero en el caso en el que quisiéramos enraizar ramas que son mucho más largas, como es el caso del hibiscus, vamos a tener que usar envases mucho más grandes para que las raíces puedan crecer mejor y también para sostener toda la nueva planta. Vamos a usar algún tipo de piedras porque estos microorganismos van a empezar a crecer todo alrededor y así vamos a lograr que haya mayor cantidad alrededor de cada una de estas piedras. Vamos a necesitar tres tipos de microorganismos para que puedan crecer y estos van a ser los que van a liberar desde abajo nutrientes para que la raíz lo pueda absorber. Por otro lado, los que fotosintetizan van a generar oxígeno para que las raíces no se asfixien y después vamos a tener un tercer tipo de microorganismos que van a generar las hormonas de enraizamiento para que las ramas puedan enraizar más rápido. Principalmente estos microorganismos que vamos a tener acá adentro van a ser algas, bacterias y cianobacterias, pero en casa los podemos encontrar de forma natural. Para juntar estos microorganismos vamos a usar un frasco que esté bien limpio y que lo podamos tapar, más que nada para mantenerle toda la humedad hasta que lo pongamos directamente adentro de los frascos. Tenemos que ir a lugares en casa en donde sepamos que tenemos mucha humedad. Esto puede ser, por ejemplo, en las macetas, si le llevamos a poner algún tipo de corteza o cobertura, la tierra que va a estar por abajo va a estar mucho más húmeda y de acá sacaríamos y la guardamos dentro del frasco. Lo mismo si hacemos el cultivo, por ejemplo, de las fresas en donde le pusimos mucha hoja. Acá, toda la tierra que va a estar por abajo se va a mantener mucho más húmeda y acá es donde tendríamos todos estos microorganismos que ahora vamos a cultivar en el agua. Otro lugar podría ser abajo de los troncos, que acá se va a mantener mucho más la humedad, pero uno de los mejores lugares es abajo de las plantas y esta es una de las mejores tierras porque al estar protegida del sol constantemente hace que la humedad sea mucho mayor y estos microorganismos que estamos buscando se pueden criar mucho más fácil. Siempre en los lugares donde tengamos hojas que protejan al suelo, si a esto lo hacemos después que llovió, es mucho mejor porque por acá abajo los microorganismos van a estar mucho más activos. Y para los que hacen el cultivo en botellas, el agua que se junta abajo de todo también la podemos usar para hacer este enraizamiento. Si no lo van a usar en el momento, guárdenlo en casa, en algún lugar que esté protegido más que nada del sol para que no afecte a todos los microorganismos que tenemos por adentro. Y por otro lado, acá tengo esta agua verde que se estaba cultivando abajo del sistema cuando se hace el cultivo en botellas, pero si en casa llegas a tener algún lugar donde se acumula agua, más que nada después de la lluvia, y llegas a ver que el agua se pone de color verde, esa agua es ideal porque ahí ya tenemos los microorganismos que están totalmente activos. Lo primero que tenemos que hacer es poner esta tierra que juntamos. Si está húmeda, no pasa nada. Y vamos a hacer una pequeña capa de aproximadamente un centímetro porque desde esta tierra es donde van a empezar a crecer todos estos microorganismos. También lo podríamos hacer en botellas que las recortamos. Si me queda, a esto lo guardo para después usarlo más adelante. Le vamos a poner las piedras. Acá la idea de la piedra no solamente es para aumentar el crecimiento de estos microorganismos para que vayan creciendo alrededor de cada una de estas pequeñas piedras, sino que también es para tratar de mantener toda la tierra y que no se mueva, que quede más bien en el fondo. A más anchos sean los envases, vamos a poder poner mayor cantidad de esquejes. Ahora falta el agua. En este caso te voy a recomendar que si llegas a conseguir agua de lluvia es mucho mejor, pero si tenemos agua directamente de la canilla y si llega a tener cloro, a esto te voy a recomendar que lo dejes reposar para que el cloro se evapore antes de poner todo el agua. Tratando que llegue hasta la mitad aproximadamente para que después le pongamos las ramas que queremos enraizar. Y vamos a buscar algunas ramas para enraizar. Por acá están las hortencias. Vamos a cortar alguna de estas ramas jóvenes cuando están en pleno crecimiento y vamos a tratar que no tengan flores en el centro. Todo lo que vayamos cortando lo vamos a poner en agua. También podemos hacer enraizar las bugambilias y vamos a cortar ramas que no tengan flores para hacerlas enraizar. Siempre todo lo vamos a dejar en agua. Y vamos a cortar unas de jazmín. Ahora empiezan con toda la floración en esta época. La lavanda también es otra planta que enraiza bien en agua y con este método enraiza mucho más rápido. También podríamos hacer enraizar, por ejemplo, el orégano. Vamos a tratar de buscar una rama que sea gruesa y también lo podemos hacer con el romero. Y a las ramas, en el caso del romero, del orégano, y por acá tengo las de lavanda, le vamos a sacar todas las hojas de abajo y en esta le vamos a cortar todas las flores. No hace falta que le saquemos mucha cantidad de hojas por arriba porque esto va a estar directamente en agua. Sí, le vamos a hacer un corte lo más oblicuo posible para que pueda entrar la mayor cantidad de agua posible, pero también a medida que se vayan generando las hormonas y los nutrientes en el agua, esto va a hacer que suba por este corte y así va a mantener a la planta bien alimentada y va a estimular el enraizamiento de todo el tallo. A más pequeñas sean las ramas, vamos a usar los envases más cortos y a esto lo vamos a dejar clavado en todas las piedritas. Tenemos que tratar de buscar, de dejar las ramas enseguida en el agua para que no se deshidraten. Y en el caso, por ejemplo, de estos jazmines, a esto lo podés hacer también cuando compras algún ramo de jazmín y viene con las flores. Una vez que la flor se cae, cortamos las hojas de abajo, le hacemos el corte en diagonal y las vamos a poner en agua. Acá es mejor que la mayor cantidad posible del tallo esté bajo el agua para que se mantenga bien hidratado y tengan en cuenta, por ejemplo, en el caso de los jazmines, el enraizamiento se va a dar todo alrededor del corte que le hicimos y también pueden empezar a aparecer otras raíces desde el tallo principal. Acá hay algunas que están de color oscuro. Esto tiene que ver porque el agua llegaba hasta este nivel y cuando se evaporó, acá le tendría que haber agregado más agua para que no se mueran estas raíces. Pero con estas que están acá abajo y todo alrededor del corte se ve el callo que es desde donde se van a empezar a formar todas las nuevas raíces. Estas ya las podríamos trasplantar directamente a la tierra. Y en el caso de la hortensia, como es una planta que tiene las hojas muy grandes, acá sí le vamos a cortar las de abajo y a las de arriba las vamos a cortar a la mitad. Esto más que nada para compensar la falta de raíces y que no esté transpirando mucho por arriba hasta que la planta empiece a enraizar. A más larga la rama, más alto el vaso donde lo vamos a usar para que se mantenga bien hidratada. Y las bugambilias, como estas dos tienen una rama mucho más resistente, la podríamos dejar así, pero a esta otra que está verde le vamos a hacer algunos cortes para dejar las hojas de arriba. Y a esta las voy a dejar en este otro vaso. Y en el caso de tener el agua esta verde, lo que haríamos una vez que tenemos preparado todo el sistema, de acá sacamos una cucharada y así vamos a hacer que todo este proceso se acelere mucho más. Una de las formas de evitar que entren los mosquitos a poner los huevos es usar esta fibra sintética y la pondríamos todo alrededor de las ramas que pusimos a enraizar, tratando siempre que las hojas queden por afuera para que puedan fotosintetizar. Y una vez que tenemos las plantas todas enraizadas, ya las podemos pasar a una maceta con tierra. Vamos a tratar de buscar macetas pequeñas. Al principio le ponemos la tierra y acá toda la raíz y lo tapamos bien. En este caso las raíces salían mucho más arriba, así que vamos a tratar de taparlo todo. Y esta es una técnica de reproducir los jazmines y funciona muy bien con los ramos que se venden en el mercado. Una vez que la flor ya se va secando, la cortamos y lo ponemos directamente en estos vasos. Tengan en cuenta que como acá vamos a tener mucho nutriente, es normal que las ramas que estamos enraizando algunas empiecen a florecer. Y esto pasa porque estamos creando todo un ecosistema acuático. La planta va a tener oxígeno, las hormonas de enraizamiento y los minerales para que empiece a enraizar y a crecer. Y enseguida las regamos bien. El agua se va rápido, pero todo el agua que me sobró en estos frascos, lo que podemos hacer ahora es le agregamos un poco más de agua y podemos poner una nueva rama para enraizar. Para el hibiscus, que empezó a sacar un brote desde abajo de las piedras, tiene muchas raíces por abajo y lo vamos a trasplantar. Con cuidado lo vamos sacando, apretando las piedras para que las raíces no se rompan. Voy a ayudarme con un tenedor. Todas las raíces bien blancas son raíces nuevas cuando las vemos así de un color mucho más claro. Es normal que veamos que con este sistema las ramas empiezan a enraizar mucho más arriba. Una maceta. Le vamos a poner la tierra. Todavía tiene alguna de las piedras que están agarradas a las raíces. Las vamos a dejar, no pasa nada. Y vamos a tratar de separar bien todas las raíces. Y así lo vamos a completar. Apenas apretamos. Y es importante que después de los trasplantes, cuando usamos este sistema con el agua, enseguida lo reguemos para que las raíces ahora se adapten a este nuevo ambiente. Te mando un saludo grande. ¡Chau!